Lo primero que debemos hacer es ingresar como tal a mis asignaturas, ingresar como tal al EVA, ¿cierto? Sí. Una vez haya ingresado el EVA, debemos ingresar al curso en el cual vamos a trabajar. En este caso voy a coger un curso aleatorio, puede ser este de ética. Bueno, una vez el profesor esté en el curso, lo que debe hacer es dirigirse a la parte superior derecha, donde está el símbolo de engranaje, que va a ser el menú de opciones. En este menú de opciones vamos a la sección de activar edición, damos clic en activar edición. Activar edición que nos va a permitir personalizar nuestra aula del curso. Entonces aquí podemos dividirlos por temas, por periodos o por secciones de acuerdo como lo requiera cada docente. Para añadir cualquier tipo de actividad, en cada sección van a encontrar la opción Añade una actividad o un recurso. Cuando añadimos una actividad o un recurso, nos va a salir un menú en el cual seleccionamos el diferente tipo de actividades que queramos crear. En este caso vamos a crear un cuestionario, entonces seleccionamos el cuestionario. En la parte derecha vamos a encontrar la descripción de la herramienta o de la actividad y le damos a aceptar. Debemos entender que el cuestionario consta de dos partes, una que es la creación de la actividad como tal y la otra que es la creación del cuestionario. Entonces todas las actividades que diseñemos o creemos deben tener un título, en este caso vamos a colocar cuestionario de prueba. La descripción que es la descripción como tal de la actividad, entonces es un cuestionario que va a evaluar conocimientos varios. Entonces ya es decisión de cada docente, vamos a tener las herramientas de ofimáticas para hacer cualquier tipo de descentrado, negrillas, adjuntar imágenes, o lo que requiera el docente como tal. Ya en la parte de abajo vamos a encontrar una serie de opciones. La primera opción es la temporalización, que es toda la disponibilidad del cuestionario. Entonces aquí podemos configurar desde cuándo puede estar abierto el cuestionario hasta cuándo, hasta cuándo, perdón, puede estar abierto y el límite de tiempo que consta el cuestionario. Entonces en este caso yo puedo colocar que el cuestionario esté habilitado a partir de hoy a las 11 de la mañana, por ejemplo. 11 de la mañana hasta el día de hoy a las 12 de la mañana. ¿Esto para qué? Pues para decir que es un cuestionario que va a tener una sola hora que va a estar abierto. Eso significa que esa es la disponibilidad del cuestionario. Aquí es donde configuramos si queremos colocarle un límite de tiempo al cuestionario, que significa que a partir del momento en que el estudiante abra la actividad, va a tener el límite de tiempo que ustedes configuren acá. En este caso voy a colocar que va a tener un límite de tiempo de 30 minutos para poder realizar este cuestionario. Y aquí, bueno, si queremos darle algún periodo de gracia para el envío, que normalmente no se habilitan ese tipo de opciones. Entonces, apenas, perdón, Mase, apenas abren, por ejemplo, entonces, subes un poquitico, porfa, si acá tengo esta duda. Entonces, dice que el cuestionario va a estar programado de 11 a 12 del día. El día 13 de abril. El día 13 de abril. Y ese día de 11 a 12, apenas los estudiantes abran el cuestionario, van a tener 30 minutos para hacerlo. Exacto. Ok. Claro. Una cosa es la disponibilidad de la actividad, que es que ellos tienen la opción de entre las 11 y las 12 de abril. Y otra es el límite de tiempo que tienen para hacer la actividad. Entonces, ¿quién decide esto? El docente. Ok. Entonces, si el docente no le quiere habilitar un límite de tiempo, si ustedes se dan cuenta en la parte derecha, encuentran las casillas de selección, simplemente deschulearla o deschulearla, no seleccionarla. Sí. La siguiente opción es la calificación. Entonces, en la calificación vamos a encontrar que, vamos a encontrar si hay categoría de calificación, la forma de configurarla, normalmente no las tienen. Y vamos a encontrar si el cuestionario tiene varios intentos. Por defecto, él viene sin límite. El docente es quien configura si la actividad va a tener un único intento, va a tener dos intentos o varios intentos. Y es en esa sección donde lo configuramos. Entonces, si va a ser un cuestionario definitivo, colocamos un único intento permitido. ¿Sí? Si tenemos, si vamos a colocarle para que sea un cuestionario de repaso, de fortalecimiento, pues le damos varias opciones, por ejemplo, tres opciones. Y si ustedes se dan cuenta, el método de calificación también se habilita. ¿Qué es el método de calificación? Que él tiene varias opciones. Él puede crear un promedio de calificaciones y dejar la calificación que saca de promedio o simplemente dejar la calificación más alta, el primer intento o el último intento. ¿Esto para qué? Para enviar la calificación como tal al cuaderno digital. ¿Sí? Que es la calificación definitiva del cuestionario. Entonces, ya depende de cada docente de acuerdo a la selección que tome. En este caso, vamos a decirle que tiene un único intento. Entonces, va a haber una única opción para realizarlo. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Esta es la parte del esquema. ¿Esto qué significa? Si queremos que cuando ellos abran el cuestionario, que salga una pregunta por cada página. O podemos mostrar 10 preguntas en la misma página. Eso decide el docente cómo lo quiera mostrar. Por defecto, él muestra una pregunta por página. Sí, pero si el docente dice, no, yo quiero que solamente aparezcan, o que aparezcan cinco preguntas por cada página, entonces, aquí es donde lo configuramos. Ok. Lo siguiente es el comportamiento de las preguntas, que esto también viene por defecto, que viene que sea ordenado al azar las respuestas. ¿Esto para qué? Para editar copias, editar que la A sea siempre la respuesta de la primera, ¿sí? Sí. O demás, para eso es que está, pues, quien configura eso, el docente también si quiere cambiarlo. Por defecto viene que sí, para darle mayor seguridad a la actividad. Y ya aquí, a continuación, pues, encontramos ya lo que son opciones de revisión. ¿Qué es esto? Que cuando el estudiante termine el examen o la actividad, le permite hacer ciertas, le permite conocer, digamos, qué respuestas, si le quedó bien, si le quedó mal, los puntos, retroalimentaciones. Entonces, viene dividido por varias secciones. Entonces, dice, durante el intento, ¿qué permite? Inmediatamente después de cada intento, ¿qué quiere usted que le muestre? Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. Y después, ¿qué cerrar el cuestionario? ¿Sí? Entonces, ¿quién configura esto? El docente. ¿Para qué? Para que una vez que finalicen la actividad o una vez que lo estén haciendo, puedan ver ciertas respuestas o ciertas opciones. Ok. Bueno, aquí ya hayan que encontrar. Eso está diciendo, ¿sí? Entonces, digamos, perdóname un momento. Si eso lo decide el docente, una de las preguntas que a mí me hacían era, ¿cuáles son las mejores opciones que ellos pueden utilizar para que esa retroalimentación también le llegue al estudiante? ¿Dejar todo activo? Por eso. O sea, aquí si el docente no quiere que se conozca las retroalimentaciones, las respuestas o demás, normalmente lo que se deja es solamente para que cuando cierre el cuestionario les permita ver la retroalimentación específica, retroalimentación general, correcta y la global. Pero si ellos no quieren que les salga la respuesta correcta porque de pronto hay chicos que se contactan entre ellos o tienen grupos y mandan fotos... Simplemente le quitamos el chulito y ya no le vamos a dar la respuesta correcta. Ok, gracias. Aquí ya he encontrado, bueno, algunas otras opciones, que eso ya es más como de manera visual o un tema decimal en calificaciones, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, digamos, retroalimentación global. Entonces, eso es lo que hablábamos, retroalimentación global. Entonces, esos son los mensajes. Cuando le quede bien, se califican al 100%. Entonces, ¿qué mensaje le va a llegar de la actividad? Sí, aquí estamos configurando la actividad, mano y cuestionario aún. Sí. Entonces, aquí, bueno, estudiantes después de este examen podrán realizar alguna otra actividad. No sé, ya depende de cada... Entonces, aquí pueden colocarlo de acuerdo a los porcentajes. Si lo quieren colocar de esa manera, normalmente uno simplemente coloca cuando el 100%, o sea, cuando les quedan correctas las actividades o demás. O simplemente lo configuran en el cuestionario, que es más fácil. Sí. Aquí, entonces, encontramos ajustes como el del módulo, si existen grupos, si los profesores han creado grupos dentro del mismo curso. Entonces, aquí los pueden configurar. Y aquí colocar restricciones adicionales de acceso, que el cuestionario sea disponible para algunas personas, de acuerdo a una serie de características. Exacto. Eso ya es para restringir el acceso para que solamente algunos usuarios. Si ellos quieren hacer un cuestionario de recuperación, se me ocurre. Exacto. Y solamente lo quieren asignar a algunas personas o algunos estudiantes a añadir restricción, es ahí donde sale el listado de los estudiantes. De acuerdo al grupo. Ok. ¿Cómo se crea el grupo, Marce? Entonces, vamos por parte. Ok, perdón. Entonces, aquí vamos a añadir restricción. Y aquí escogen, pueden añadir una restricción por fecha, por calificación de acuerdo a la actividad, perfil de usuario. Entonces, aquí iría por perfil de usuario. Podemos colocarle, algunos profesores lo colocan por apellido. Sí. Han hecho la clasificación por el apellido y lo hacen aquí donde dice nombre. Y colocan que el nombre es igual a, y colocan acá el apellido del estudiante. Y así añaden varios estudiantes. Cuando son uno o dos, para hacer ese tipo de restricciones. Sí. Cuando son más, pues sí es preferible crear los grupos como tal. Ok. Entonces, las marcas. Las marcas realmente es una opción que no se usa mucho. Es para todo el tema de las comas o todo el tema de los diseños. Y ya, bueno, aquí en competencias, bueno, eso también si lo quieren crear, eso es otra, digamos que otra explicación aparte, que es crear las competencias dentro de los cursos. Que va por parte de las marcas curriculares y demás. ¿Sí? Ok. ¿Qué necesitamos para que eso funcione esencialmente una actividad cuestionario? Cuestionario, debemos configurar el título, la descripción, la temporalización, que es el abrir de cuándo hasta cuándo y con un límite de tiempo, si así lo requiere el profesor. Y categorizar intentos permitidos. Eso es lo que esencialmente se configura para una actividad cuestionario. De resto, es voluntario y dependiendo de también la profundidad que los profesos tengan de moodle. Exacto, sí. Entonces, mira, entonces aquí ya hemos configurado la actividad, simplemente la vamos a dar guardar cambios y regresar al curso. Y hemos creado la actividad cuestionario de prueba. Ajá. Ya que vamos a la mitad de la actividad, la segunda es crear el cuestionario, perdón, como tal. Entonces, para eso debemos ingresar a la actividad cuestionario. ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces, dice intentos permitidos 1, que fue lo que configuramos. Y encontrar la información que esto es lo mismo que va a ver el estudiante. Entonces, encontramos el título, la descripción que hemos colocado, los intentos permitidos, desde cuándo y hasta cuándo, y el límite de tiempo que hemos configurado. Sí. Esto es lo que observa el estudiante. ¿Cuál es la diferencia que a ellos les sale acá en la opción, en un botón que dice abrir cuestionario? Una pregunta. Señora. Antes de, cuando se termina, yo sé que cuando se termina de visualizar el cuestionario, aparece previsualización. Una vez, una de las profes me hizo la pregunta y es que si ella resuelve ese cuestionario en previsualización, que si los estudiantes iban a tener las respuestas cuando ella respondiera el cuestionario. No, señora. ¿Eso es posible? No, ¿cierto? No, señora. Ok. Vale. Entonces, mira. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer el docente? El docente va a ir a editar cuestionario. Ajá. Y ahí es donde va a ser la segunda parte, que ya crea las preguntas. Entonces, en crear las preguntas, vamos a encontrar primero que debemos configurar cuál es la calificación máxima de este cuestionario. Esto depende de qué? Del colegio. Entonces, el colegio se maneja de 0 a 5, entonces aquí configuramos que es de 0 a 5, o sea, 5. En este caso está abierto. Entonces, ya aquí es lo primero que deben hacer. Lo segundo es entrar a colocar las preguntas. Para esto, vamos a encontrar una opción en la parte derecha que dice Agregar. Cuando le damos Agregar, nos va a dar tres opciones. Una nueva pregunta, si ya digamos que es un cuestionario de final de periodo y tenemos varios cuestionarios ya realizados anteriormente. Todas las preguntas se dan al banco de preguntas. Entonces, podemos ir, escoger de esas preguntas que hemos colocado anteriormente y digamos que llamarlas para colocarlas en este cuestionario. En este caso, vamos a crear una nueva. Le vamos a darle una nueva pregunta y nos va a salir la diferente tipología de las preguntas que tenemos dentro de Eleva. Tenemos entonces, arrastrar y soltar marcadores, tenemos calculadas para las matemáticas, calculada opción múltiple, emparejamientos, emparejamiento aleatorio, ensayos. ¿Qué pasa con las preguntas abiertas como de ensayo? Que las preguntas abiertas en ensayos deben ser calificadas por el docente. A mano, como quien dice. Exacto, ya entra y revisa, que eso pasa normalmente con los de lenguaje, que son los que dejamos que todo quedamos en base a ese texto, realicen un ensayo o demás. Creación de textos también. Exacto. Entonces, normalmente los profesores que usan opción múltiple, porque son pruebas tipo saber, ¿cierto? Sí. Y verdadero y falso. ¿Qué pasa con ese tipo de preguntas o emparejamiento? Que son autocalificables. Entonces, le facilita al docente que simplemente va a crear el cuestionario y lo que va a recibir son las calificaciones ya como tal del cuestionario, facilitándole mucho el tema de la gestión. Entonces, en ese caso vamos a crear una opción múltiple, que es la más usada. Y simplemente seleccionamos y damos agregar. Entonces, colocamos un título de la pregunta, entonces, por ejemplo, le colocamos seres vivos como título y aquí va el enunciado de la pregunta. Entonces, no, Caterina, ayúdame ahí. ¿Qué colocamos en las preguntas? De preguntas. Este tema es muy amplio, pero, por ejemplo, puede ser, ¿cuáles son los tipos de nutrición que tienen los seres vivos en lo que ocurre? ¿Cuáles son los tipos de nutrición? Sí, que tienen los seres vivos, es un ejemplo ahí. Los seres vivos. Entonces, ahí el nombre de la pregunta cambiaría. Entonces, ¿cuál sería el nombre de la pregunta? Los tipos de nutrición en los seres vivos. Listo. Entonces, aquí no aparece puntuación por defecto, es uno. Sí. ¿Qué significa? Que esa pregunta va a ir uno. Esto lo puede modificar o acá o una vez hayamos terminado la pregunta. Eso no hay ningún tipo de... ¿En dónde recomiendas? ¿En qué momento recomiendas que sea mejor? Ok. Afuera. Y ya les muestro por qué. Entonces, mira, aquí va la retroalimentación general, que era lo que mirábamos en la actividad. Sí. Esa es la retroalimentación de la pregunta. Entonces, aquí normalmente colocan la respuesta, si quieren, de la pregunta. ¿Sí? Sí. Para que el estudiante la conozca una vez la haya desarrollado. Ok. Entonces, aquí dice una o varias respuestas. Entonces, van a existir opción múltiple con múltiples respuestas. O una única respuesta. Entonces, si es una única respuesta, simplemente colocamos solo una respuesta y colocamos que baraja la respuesta de igual manera. Entonces, al azar, él cambia el orden de las preguntas y también va a cambiar el orden de las respuestas. ¿Listo? En cada cuestionario, quiere decir que cada estudiante va a tener diferentes respuestas. Claro, a cada estudiante le va a salir que la pregunta 1 es diferente. O sea, se baraja las preguntas. Y adicionalmente a eso, se baraja la respuesta. Ok. Entonces, listo. Aquí encontramos también el numeral las elecciones. Entonces, si el profesor quiere colocar que las opciones para respuestas sean ABC, DFG, o sea, en letras, en minúscula o en mayúscula, o que salen unos tres, o que salen unos romanos, ya quien escoge esto es el docente. Ok. Nosotros vamos a colocar que sean letras en mayúscula, como tal la numeración de las elecciones. Entonces, las elecciones son el A, B, C, D, que van a ser las posibles respuestas. Sí. En la elección 1, vamos a colocar, la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de nutrición que tienen los efectivos? Entonces, ¿cuál sería una respuesta incorrecta? Pues digamos que ahí serían varias. Digamos que autótrofa y heterótrofa colocas en una. Autótrofa. Esa sería la correcta. Sí. Autótrofa y heterótrofa. Digamos. Sí. Esa sería la respuesta correcta. Esa sería la correcta. Sí. Listo. Entonces, cuando es la respuesta o la elección correcta, debemos configurar acá donde dice calificación. ¿Por qué sale por porcentajes? Porque si nosotros dijimos que habían varias respuestas correctas, aquí es donde decimos, si son dos, 50 y 50. Ah, ok. Esto para que cuando se suman, sea el 100% de la respuesta correcta. De la respuesta. Cuando es una única respuesta, configuramos que sea el 100% correcta esta elección. Ok. Y aquí donde dice retroalimentación es que cuando el estudiante seleccione esa respuesta, salga felicitaciones, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, una respuesta incorrecta, ¿cuál sería? No sé, autónoma y colectiva, puede ser, yo no sé, se me ocurre. Listo. Obviamente eso va a depender de las, de los, el tipo de preguntas que se hagan y el tipo de distractores, porque tenemos que recordar que las preguntas y las respuestas tienen que ser como muy, muy coherentes en esa parte, pero sí. Pues para, digamos que para confirmar todo el tema sin problema. Bueno, entonces aquí coloquemos otra, por último. Eh, no sé, cualquier cosa puede ser. Coloquemosle colectiva y autónoma. Ok. ¿Sí? Entonces, en la retroalimentación podemos colocarle un mensaje de sigue intentándolo o erraste y la respuesta era tal. Ok. Sí, ya depende de cada profe si le quiere colocar un mensaje o no, no es obligatorio. Ok. Ya depende de cada docente. Entonces, vamos a ver, encontramos una serie de opciones, encontramos cinco por defecto, pero hay profesores que dicen, no, yo quiero que el estudiante tenga diez opciones más. Entonces, donde dice espacios en blanco, podemos seguir sumándole y sumándole más elecciones. ¿Hasta cuánto? Lo que le irá, no, pues realmente yo lo he hecho hasta diez y no creo que van a colocar más de diez. Ok. Pero, pues, permite colocar más y más acá, siempre dándole espacios en blanco para tres opciones más. Ok. Sí, ya depende de cada profesor y, pues, lo comprometido que esté con la pregunta, porque esa es la pregunta, ni que sea el cuestionario. Entonces, aquí, bueno, retroalimentación es combinada, múltiples intentos, digamos que su configuración, si lo requieren, revisar cada profesor. Normalmente eso no se revisa o no se cambia. Exacto, con múltiples intentos lo mismo, eso normalmente no se toca, pero pues ya si cada docente lo quiere revisar, pues, es simplemente... Claro, pero entonces lo que tú, lo que tú recomiendas es que ellos editen únicamente la sección de respuestas, o sea, título, nombre de la pregunta, enunciado, de pronto tal vez si quieren una retroalimentación general, el tema de una o varias respuestas, entonces definir si quieren respuesta, el porcentaje que cada respuesta tenga y las respuestas, recordar que la respuesta correcta, si es una sola respuesta correcta, le vamos a dar el porcentaje a esa respuesta de 100%. Exacto. Sí. Ok. Es una única respuesta del 100%, si existen dos respuestas correctas, entonces decimos que esta vale el 50% y la otra opción vale el 50% y ahí le damos guardar cambios. Perfecto. Listo. Entonces, aquí ya tenemos una pregunta y acá en esa parte, que era donde... entonces está la previsualización, está si queremos eliminarla con la basurita, y si queremos cambiar la nota de esa, que era lo que mirábamos, que la puntuación, entonces finalmente nosotros hicimos, pensamos en hacer 10 preguntas y al final hicimos 5, entonces pues nada, aquí podemos todo el tiempo llegar y cambiarla, decir que esa pregunta vale el 2, ahora, o una vez yo terminé, yo dije, no, mira, esa pregunta vale más, entonces aquí la pueden modificar en cualquier momento. ¿Sí? Ok. ¿Cómo me quedó la pregunta? Entonces vamos a la lupita, abrimos la lupa y encontramos... Y ahí es donde la mira. Exacto. Aquí es donde van a encontrar, entonces, la pregunta que hicimos y las opciones que hemos colocado. Entonces, ahí es muy importante ver que, si se dan cuenta, cuando la estabas editando, la primera respuesta que colocaste fue la correcta, que en ese caso era la primera, y acá cambió, exacto, cambió el orden de las respuestas. Para eso tenemos que tener... Y va a cambiar, y va a cambiar cada vez que un estudiante lo abra, o... Así sea el mismo estudiante, pero si tiene varios intentos y él vuelve a entrar, otra vez lo va a encontrar... Le va a cambiar. Sí. Exacto. Eso evita la copia. Exacto. También otra pregunta que te quería hacer, entonces, si la calificación máxima en este caso no es 10, sino, por ejemplo, 5, ¿cierto? Sí. Y yo tengo 3 preguntas... Ajá, perfecto. Entonces, sí, yo tengo solamente 3 preguntas y mi calificación máxima es 5, yo le doy el puntaje a cada una de las preguntas, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a promediar que para que 3 preguntas me salquen 5, ¿cuánto necesito ponerle a cada pregunta, cierto? Sí, señora. Sería 1.75, no, 1.7, 1.6, 1.6, 1.7, sí. Sí, ya depende, no, depende de cada docente, si lo quiere colocar de esa manera, normalmente las puntuaciones las trabajan cerradas y lo que hace es darle más puntaje a una que la otra, ¿sí? Ajá. Va a ser 1.5, 1.5 y otra de 2, por ejemplo, ya depende de cada docente como lo quiera realizar. Ajá. Ok. Y aquí, pues ya digamos que encontrarían como tal, aquí, entonces, ¿qué me dice? Que tengo calificación máxima de 5, pero hasta el momento solamente llevo el 2. 2. Entonces, claro, cuando, si yo mando el cuestionario así, pues así yo lo conteste, la calificación máxima va a ser 2, porque no hay más, no hay más preguntas hasta el momento, ¿sí? Y así es que digamos que uno empieza ya a configurar cada una de las, de las... Perfecto. De las actividades o preguntas. Más de otra pregunta. ¿Qué pasa? Yo acabé acá, ¿cierto? Sí. Acabé acá, me salí, porque eso le pasa mucho a los docentes, me salí, se me cayó, bueno, lo que sea. En cualquier momento ustedes como docentes pueden editar tanto las preguntas como la actividad. Ok. Cuando yo entro a la actividad, el docente va a encontrar que ya no le sale editar cuestionario, ¿cierto? Que ya no le sale la opción, pero en la parte derecha donde está la opción del engranaje, vamos a darle clic y aquí podemos editar ajustes, que es el ajuste de la actividad o podemos entrar a editar el cuestionario otra vez, ¿sí? Sí. Entonces aquí nuevamente entro acá, puedo aquí ya simplemente entrar a la actividad dándole doble clic a las preguntas y configurar lo que hayamos querido cambiar. Perfecto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Una vez la actividad empiece, digamos, a partir de las 11 de la mañana, el profesor ya no va a poder hacer modificaciones en la actividad porque ya está la actividad en curso. Sí. Eso es lo que a veces sucede o ha sucedido con algunas otras actividades. Sí. Sí. De resto, pues ahí pueden sin ningún problema agregar preguntas o demás. Ok. Vale. Una pregunta que me hacen frecuentemente es cuando ellos ya editan su cuestionario, los estudiantes que están inscritos al grupo del profe, ¿lo ven inmediatamente en el momento que tienen la opción de responderlo o siempre lo tienen visualizado? Claro. Al estudiante le aparece una vez esto. Ok. Apenas ustedes cierran, primero le va a salir al estudiante en eventos próximos que hay un cuestionario, ¿sí? Ajá. Entonces, aquí hay un cuestionario de prueba, ¿sí? Ajá. Que está abierto. Está en algunas decenas en inglés, en internet. Entonces, está abierto a partir de hoy a las 11, que fue lo que yo configure, y cierra a las 12. Ok. El estudiante le va a salir inmediatamente esto y le va a quedar registrado en el calendario. Ok. Y el cuestionario y el estudiante cuando entre, le va a salir tanto que cuántos intentos tiene, de cuándo está abierto hasta cuándo, el límite de tiempo, pero la opción, si no ha llegado a abrirse la web de actividad, le saldrá como si fuera apagada. ¿Sí? O sea, no le permitirá darle clic, sino hasta... Es solo que le va a activar en ese horario, ese día. Exacto. Eso se hace para las, más que todo para los exámenes finales o así, que se colocan ya una fecha en ahora muy cerradas. Sí. Porque, o sea, cuando son otro tipo de cuestionarios, pues, dejan todo el día abierto, sin ningún problema. Sí. Entonces, le confirman desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y ya. Perfecto. Va a depender del profesor y del tipo de cuestionario que estén, que vayan a implementar. Ok. Maza, tengo una pregunta sobre el tema de los avisos. Muchos profes a mí me han preguntado, pues, que están aprendiendo a manejar Moodle y entran a la sección de avisos, y cuando entran a la sección de avisos, pueden enviar algunas, pues, como algunas actividades a través de eso. ¿Cómo funcionan los avisos? ¿Qué significan los avisos? Porque todos los cursos de Moodle de Educamos tiene eso preactivado. Sí. Los avisos son solamente de manera comunicativa. Normalmente, para juntar o para compartir documentos, yo lo que les aconsejo es que cuando añaden una actividad o un recurso, entonces, si van a compartir algo que no necesita una retroalimentación por parte del estudiante, ¿sí? Porque es solamente unidireccional. Podemos utilizar... Un archivo, por ejemplo. Exacto. Entonces, más bien lo compartimos como archivo o creamos una carpeta del tema. Exacto. Entonces, si le queremos enviar a los estudiantes una carpeta con todo el contenido temático de la semana de trabajo, como un recurso, abre una carpeta y meto ahí todos los materiales de estudio. Exacto. Si quieren que tengan una o la guía de aprendizaje aparte, la subo como un archivo. Sí, pero si lo que queremos es que ellos nos retroalimenten, o sea, hagan algo, lo desarrollen o demás, les aconsejo que usen o la tarea o el foro, ¿sí? Sí. Para que haya una retroalimentación más directa con el estudiante. Sí. Más hay que pena. ¿Tenemos tiempo de ver un poco más general el tema de las tareas y los foros? ¿Alcanzamos o en otro momento podríamos verlo? Pues, ¿qué te digo? La tarea, la tarea, es que la tarea, si quieres la miramos rápido, seleccionamos la tarea. Sí. Es lo mismo que hicimos en el cuestionario, sino que solamente consta de la primera parte. Ok. Aquí simplemente iría, bueno, tarea de prueba. Sí. Y aquí colocamos entonces, por ejemplo, acorde al tema, descargar el archivo, desarrollarlo. Sí. Y subirlo, por ejemplo. ¿Sí? Ajá. Porque va a ser algo de ambos sentidos. Sí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es adjuntarle como tal el archivo o la guía. En este caso voy a seleccionar algo así, aleatorio, un documento de Word. De cualquiera. Puede ser. Sí. Un archivo con cualquiera. Entonces, obviamente este documento lo debe, como tal, pues ya haber creado el docente. Haber editado. Tiene un máximo de 50 megas para subir. Puede subir varios archivos sin ningún problema. Y aquí encontramos lo mismo. Tipo de disponibilidad. Entonces, a partir de cuándo está habilitada la actividad o las entregas. Ajá. Y la fecha como tal de cierre. Y aquí sí va a haber una fecha. Ejemplo. Yo pongo un ejemplo. Sí. Abre hoy, que es 13 de abril, cierra el 20. Exacto. A las 00 horas. Puede ser la fecha del 20. Exactamente. No, por ejemplo, entonces. La fecha de entrega se permite entregar desde hoy. O sea, esta es la semana de entrega. Exacto. Entonces, permiten entregar desde el 13. La fecha límite es el 20. Pero el día en que sí o sí tienen que entregar la actividad es el 18, por ejemplo. El 19 a las 11 y 59. Realmente cerraría esa actividad. Ok. Perfecto. Esto quien configura es el docente. Ok. Y aquí, pues, podemos colocar, si queremos colocarle un límite de palabras, si es algo descrito. Sí. Si no, pues, si queremos colocarle un número de máximo de archivos subidos, podemos también colocarle que solamente puedan subir un solo archivo. Sí. Con un máximo de un mega, por ejemplo. Él permite un máximo 20 archivos con un máximo de 10 megas. Sí. Que es espacio suficiente para subirlo. Ok. Y aquí, pues, digamos que ya entran otro tipo de configuraciones externas. Que generalmente no se tocan. Exacto. O sea, para configurar la actividad tarea, simplemente colocamos título, la descripción de la actividad, ajuntamos el archivo si lo requiere la actividad y le colocamos la disponibilidad. No más. Perfecto. Sí. Y aquí simplemente le vamos a dar guardar cambio y regresar al curso. Y podemos ver que tenemos la tarea prueba, en este caso. Ah. Y aquí en eventos próximos, se me agendó que tengo una tarea prueba pendiente para el lunes 20 de abril a las 00 horas, que es la hora de cierre. Ok. Cuando el estudiante ingresa, va a encontrar la fecha de cierre de la actividad, cuánto tiempo le queda para entregar esa actividad. Sí. En la actividad y la descripción como tal que hemos puesto. Ajá. Y ahí le va a salir un botón que se llama entregar, entrega de actividad o entrega. Sí. Y ahí es donde, cuando lo abran, le va a permitir adjuntar el documento que hayan descargado y desarrollado, le va a permitir hacer la entrega de la actividad como tal al docente. Como se dan cuenta acá, sale que yo tengo 6 estudiantes y que hasta el momento ninguno me ha entregado. Y aparte de todo, cuántos me faltan por calificar a mí una vez que se haya hecho este proceso. Ok. En el momento en el que los chicos entregan la tarea, el profe le da clic en ver o calificar las entregas. Sí. O el donde va a poder ver. Aquí, aquí en ver calificar todas las entregas, entonces le va a aparecer, digamos que lo que han entregado es un archivo, le van a salir aquí los adjuntos. Entonces va a poder revisar uno a uno los archivos que les han subido o si es abierto, si es para escribir ahí, entonces simplemente entran a la actividad como tal y entran a calificar cada estudiante. ¡Ah, ah! Así es. 징